Bendito sea el nombre del Señor Aleluya De la sombrera de palma porque Él está aquí Con los ojos cerrados, levantados, su mano hacia arriba, diva Cristo está aquí Cristo está conmigo Cristo está aquí Cristo está contigo Temo leales Señor Lleno de alegría Gracia por tu amor Y tu cosa vida Bienvenido seas Señor Bienvenido seas A tu humilde casa que es mi corazón Bienvenido seas Señor Bienvenido seas Lléname de gozo con tu bendición Que les ofrenda de palma y dígale gracias Señor Porque tú estás en mi corazón Ay santo es tu nombre Aleluya Cielo de alegría Cristo está aquí Cristo está conmigo Cristo está aquí Cristo está contigo Gracias por venir Cristo está conmigo Cristo está conmigo Cristo está conmigo Bienvenido seas Señor Bienvenido seas Señor A tu humilde casa que es mi corazón Bienvenido seas Señor Bienvenido seas Lléname de gozo con tu bendición Bienvenido seas Señor Bienvenido seas Bienvenido seas A tu humilde casa que es mi corazón Bienvenido seas Señor Bienvenido seas Bienvenido seas Lléname de gozo con tu bendición Cristo está aquí Gracias hermano Godínez y hermano Baudilio